Va a estar presente en Toa Alta, el presidente Sabio Vega, así que esta noche Toa Alta, vuelvo y lo digo, tienes que darte cita y si quieres más información, accesa a la página oficial de la IWA, búscanos en Facebook y búscanos en Twitter Y esta noche Toa Alta, estarán en Quebrada Cruz, los campeones mundiales en pareja, indiscutible, los dueños de la malicia ¿Qué tendrán que decir? ¿Qué tendrá que decir el presidente José Miguel Pérez sobre esta situación? Tienes que darte cita Ya todos han visto a través de las páginas de internet, las declaraciones de los dueños de la malicia el pasado domingo en la ICW, hay que estar pendiente, hay que ver qué va a suceder esta noche Hablaron claro, dieron la cara, fueron precisos y se hicieron sentir el pasado domingo Así que vamos a ver qué pasa esta noche en Toa Alta, tienes que darte cita, tienes que estar presente y se acerca, se acerca a pasos agigantados Halloween Mayhem Así que prepárate y ve haciendo los preparativos porque Halloween Mayhem será otro evento más para la historia Definitivamente tienes toda la razón, hay que estar pendiente a cada paso, a cada movimiento en la IWA La situación caliente, ¿qué me dices? De Zion y Diego de Jesús, siguen en busca de la oportunidad por los campeonatos mundiales en parejas Y hablando de eso, en Halloween Mayhem muchas cosas van a suceder Y me gustaría ver tanto a Zion como a Diego de Jesús enfrentarse a Dennis y a Noel por los campeonatos mundiales en parejas unificados Tanto los campeonatos de IWA como los campeonatos de... Definitivamente sería un encuentro para la historia La nueva generación, RT1 Zion Y el hombre entrenado por el boricua mayor sabio Vega La mole del este, Diego de Jesús Y una victoria de Zion y Diego de Jesús ante los dueños de la malicia Los convertiría en los segundos campeones mundiales en parejas unificados Así que hay que estar pendiente Vamos a ver qué pasa en estas semanas Estamos camino a Halloween Mayhem Y tienes, tienes que estar pendiente Porque nada es lo que parece Mientras tanto, vemos que continúa el ataque Del Mesías Ricky Bandera Ante Mr. Rating Rey González El codazo inmenso de parte de Rey Ahí viene como lo tiene y tremendo el impacto Ha caído Mr. Rating Ha caído el Mesías Y esta noche, vuelvo y lo digo Vamos camino a Quebrada Cruz en Tua Alta Y el fanático tiene la decisión de elegir a quien quiere ver contra quien La decisión está en tus manos Tienes que darte cita Esta noche, sector Quebrada Cruz de Tua Alta La oportunidad está en tus manos Y esta noche también en Tua Alta En acción la academia presidencial El campeón mundial invicto Campeón mundial de la IWA Campeón intercontinental de Academy Chris Angel Y el intelectual Phillip Y la pregunta es ¿Continuará esta noche el invicto de Chris Angel? Hay que estar pendientes y hay que darse cita a Tua Alta Chris Angel, el hombre que tiene el teléfono reventado Todo el mundo lo quiere Y quien lo tiene La IWA Y no solo eso, si no pregúntale a los dueños de la malicia Tienen los teléfonos explotados Y están dando de qué hablar Y esta noche, yo estoy seguro que van camino a Tua Alta Así que si quieres verlos Quieres ver los primeros campeones mundiales en pareja unificados De la IWA Y de... Esta es la oportunidad esta noche Llegale a Tua Alta Y maldita sea Acabo de ver un celaje Ay, ay, ay La situación caliente Más información accesa A la página oficial de la IWA Búscanos en Facebook Búscanos en Twitter Estamos en todas partes Y aquí estamos viendo Como el Mesías Está buscando esa silla Y todos lo conocemos Que cuando Ricky coge esa silla Hay que tenerle miedo Ay, ay, ay Y continuamos con la visita inesperada Aquí en la narración Mientras tanto El Mesías Ricky Bandera Trata de llegar a su arma letal La silla Él es el He-Man de la silla El Mesías Ricky Bandera Ahí vemos el golpe bajo De parte del hombre que mueve las fichas Mr. Rating Ray González Y ahí está en malas condiciones El Mesías Así que vamos a hacer una pausa Y ya volvemos Esto es Impacto Total Más adelante Declaraciones de los campeones mundiales En pareja Indiscutibles Los dueños de la malicia IWA llega a Toa Alta Con la noche del fanático Donde el fanático decide Los combates al sentidar Esta noche a las 8 En la cancha bajo techo De Quebrada Cruz en Toa Alta En acción Los nuevos campeones mundiales En parejas unificados Los dueños de la malicia Dennis y Noel La academia El campeón mundial de la IWA Chris Sanger Y el intelectual Phillip Desde Sur America El ilegal Escobar Los nuevos ídolos Zion y Diego de Jesús El campeón de la televisión Flash Enigma Los invasores Reddicts y Chor Los nuevos Spaces of VR La diva Barbie Boy Y otras mega estrellas Entrada general 8 dólares Niños Nueva Red De 10 años 4 dólares Esta noche Todos los caminos conducen A la noche del fanático Donde el fanático decide Los combates A escenificar A las 8 de la noche A la cancha bajo techo De Quebrada Cruz En Toa Alta Te invita Continuamos Impacto Total Y continúa La acción De Mr. Rating Rey González Enfrentándose Al Mesías Ricky Banderas Y esta noche En Toa Alta Muchas cosas Van a suceder Fanático que me escuchas Tú tienes La oportunidad De decidir Qué tipo de combates Quieres Esta noche En Toa Alta Así que date cita Precios super especiales Solamente 8 pesitos Entrada general Y 4 pesitos Los niños Así que llega Esta noche A Toa Alta Ya que el presidente Yo sé Que va a tener Que decir algo Aparte De lo que sucedió Con los dueños De la malicia Que más adelante Aquí en Impacto Total Van a hablar Y de qué manera Definitivamente Las expresiones Fueron fuertes Y fueron precisas Hacia especialmente 4 promotores Del negocio De la lucha libre En Puerto Rico Definitivamente Los dueños De la malicia Continúan A otro nivel Eso es así Aquí estamos viendo Ambos gladiadores En malas condiciones Esta noche En Toa Alta También en acción Los nuevos Faces of Fear Todos vimos Y todos fuimos parte Cuando Maximus Fueron de los dueños De la malicia Y le pidió Al espectro En este caso Al de Faces of Fear Y esta noche Debutan como pareja Los nuevos Faces of Fear Así que vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que sucede Y brinca Brinca Y continúa El ataque Bloquea Mr. Reiting Otro derechazo Más Continúa El ataque Lo lanza Las cuerdas Tremenda A la catapulta De parte Del Mr. Reiting Rey González Efectivamente Lazo a Quero Cae el Mesías En malas condiciones Es el momento De Rey González Buscaba el impulso Fallaba Y se llevaba A Junior Vázquez De por medio Y caía En malas condiciones La situación Caliente La situación Emocionante Y esta noche En Toa Alta Muchas cosas Van a suceder Y estamos camino A Halloween Mayhem Y Toa Alta Esta noche Tú tienes la oportunidad De decidir A quién Contra quién Quieres ver Aquí en la IWA Si quieres ver A Gustavo Contra Félix A Magnum Contra Verdecía Toda la decisión Está en tus manos Date cita Esta noche Quebrada Cruz Efectivamente Muchas cosas sucediendo Muchas cosas pasando Vamos a ver Qué pasa Aquí estamos viendo Cómo llegaba Parte de la Cruz Del Diablo Y jalaba la silla La tenía en sus manos El Diabólico Y esto volía mal Esto huele a Ahí vemos Cómo lanzaba la silla Y ay, ay, ay Todos sabemos La trayectoria Pobre Mr. Reiting Se prepara el Mesías Lo mide Lo esquiva Mr. Reiting Y tremenda patada Voladora Esta noche En Toa Alta Qué va a suceder Qué va a pasar Hay un reto lanzado La pregunta es Contestarán el reto Llegarán esta noche Chato Alta Hay que estar pendiente Aquí viene el Face of Fear Tremendo el silletazo Tremendo el impacto Vemos que entraba Otro talento más Y recibe Tremendo sillazo Entraba también Otro muchacho más Y recibía Tremendo impacto Por parte De Mr. Reiting Y aquí vemos Tremenda la lanza El espillar De parte del Mesías Era el momento Se apoderaba De la silla Y esto Se quería caer La fanática Cada envuelta Se preparaba Y tremendo el sillazo Tremendo el home run Por parte del Mesías Ricky Banderas Esto puede ser todo En peligro Mr. Reiting Esta noche Zion y Diego de Jesús En acción La nueva generación También esta noche La academia El campeón mundial Chris Angel El intelectual Philly Vamos a ver Qué pasa esta noche Tienes que darte cita Esta noche Muchas cosas Van a suceder Y esta noche Será Alguien La tercera víctima De los despidos Del presidente Y qué le tendrá Que decir el presidente José Miguel Pérez A los dueños De la malicia Por la situación Sobre los títulos De la IWA Los títulos De Capital Y las expresiones Que hicieron La pasada semana En la ICW Efectivamente Esto va a traer Cola Esto va a traer Consecuencias Sigue cogiendo Pon con Gustavo Que va a llegar Bien lejos Se llevaba la victoria El Mesías Ricky Banderas Ante Mr. Reiting Así que vamos a ver Qué pasa Y como si fuera poco Le daban el zapateado Pausamos Y ya volvemos A impacto total IWA Llega a Toa Alta Con la noche Del fanático Donde el fanático Decide Los combates Al sencilar Esta noche A las 8 En la cancha Bajo techo De Quebrada Cruz En Toa Alta En acción Los nuevos campeones Mundiales En parejas Unificados Los dueños De la malicia Dennis y Noel La academia El campeón mundial De la IWA Chris Angel Y el intelectual Phillip Desde Sur América El ilegal Escobar Los nuevos Ídolos Zion y Diego De Jesús El campeón De la televisión Flash Enigma Los invasores Reiting Y Sean Los nuevos Faces Sofía La viva Party Boy Y otras Megaestrellas Entrada general 8 dólares Niños Menos De 10 años 4 dólares Esta noche Todos los caminos Conducen A la noche Del fanático Donde el fanático Decide Los combates Al sencilar A las 8 De la noche A la cancha Bajo techo De Quebrada Cruz En Toa Alta Te invita 3 5 2 3 2 3 4